Un, dos, tres, perdóname, si alguna vez tienes cortes Como una amiga, a la deriva, por el andén Si te veo en mi mente, que te haces tan presente Dentro de aquella estrella, yo te veo pasar La noche de sufrir, comenzó el descontrol La adrenalina, me lloró la nube del alcohol Mejor nos vamos a meter Y así, la pasaremos bien Lo importante es estar juntos yo Lo importante es estar juntos yo Perdóname, si alguna vez tienes cortes Como una amiga, a la deriva, por el andén Si te veo en mi mente, que te haces tan presente Dentro de aquella estrella, yo te veo pasar Perdóname, si alguna vez tienes cortes Perdóname, si alguna vez tienes cortes Perdóname, si alguna vez tienes cortes